La discusión sobre la despenalización de la eutanasia en Uruguay sigue su curso en el Parlamento sin alcanzar acuerdos en el Senado. Las organizaciones que apoyan esta iniciativa reafirman la importancia de alcanzar un acuerdo. Es un bien a la sociedad toda de darle una muerte digna a una persona que está enferma, que no tiene cura, que tiene una enfermedad terminal o algo irreversible, que no está pudiendo cumplir con sus expectativas de vida como las merece o como las quisiera. Jennifer nos contó además cómo es vivir de cerca una situación donde un familiar pasó cuatro años esperando una respuesta. Mi abuela tenía fibrosis pulmonar, que para resumirlo en términos no médicos, los pulmones se te van llenando de cicatrices hasta que en un momento no pueden hacer su trabajo. En ese momento mi abuela empezó a necesitar respirador, pero los médicos fueron re sinceros con ella de cuál iba a ser su deterioro, o sea, el deterioro iba a ser total. Y ella dijo, yo no quiero llegar hasta ese punto. Cuatro días antes de fallecer más o menos le empezaron a pasar dosis de morfina, que fue cuando mi madre me avisó, tipo, venía a despedirte. Pero, ¿qué pasa con la sociedad uruguaya en un país laico? ¿Está realmente preparada para enfrentar un cambio de esta forma? Compartimos lo que nos dijo el dos veces presidente de la República, Julio María Sanguinetti. Se le mira de dos ángulos. Lo que nos miramos del lado de las libertades de conciencia de la persona humana, lo consideramos un derecho. Un derecho relativo, digamos, a la dignidad de la persona. El derecho a no morir de la indignidad del dolor o de la degradación insoportable. Hay que nos pueden mirar desde una mirada religiosa, al considerar que la vida es un don divino, y en consecuencia no desafiar a esa autoridad mayor o superior privándose de la vida. Nosotros tenemos claro la primera concepción de que eso está dentro de las competencias, de las calidades de la libertad de conciencia. Naturalmente, no se puede hacer de cualquier modo y hay que regularla legalmente para que haya un mínimo de garantías y de que no ocurran excesos o homicidios disfrazados o cosas por el estilo. Pero creo que sí, creo que sería un avance a hacerlo. Discutirlo me parece bueno, me parece saludable para la vida cívica, y luego se resolverá. Y el tema va a tener su vuelta, porque si no se resuelve ahora, se vuelve a discutir, como pasó con la despenalización del aborto, que también se votó en el gobierno del doctor Vázquez, en los vetos, vetó la ley, yo estaba en el parlamento, fundamenté en contra del veto del presidente Vázquez de la época, y al periodo siguiente, al final salió. Es decir, son debates que están allí, y que si no se termina ahora, se va a terminar en la legislatura siguiente. ¡Gracias!